No, van a tu muerte y le tiran sal Nooo Creo que están Deben estar mirando el directo Deben estar mirando el directo Mira mamá como subo en el ranking Mira mamá como subo en el ranking Voy a comprarte un lasto martin Voy a comprarte un lasto martin Ya escucho el enfrentamiento De Gotisporrense entonces Contra Furio Gaming Furio Gaming, Tiki que está en el piso Dylan que está en el piso Foku que se quiere plantar Foku que empieza a disparar Queda solamente Foku Que puede revivir a uno de sus compañeros Tiki que está ahí con nada de vida Y Dylan que parece que no lo van a poder recuperar Gotispor de Brasil Que se está parando duro Furio Gaming que empieza a sufrir Gotispor que pierde solamente un jugador Derriban a Pato Luffy que ya adquiere su kill General Broco Luffy Luffy todos aguantando Por la cacería de Foku Y de Dylan Y Tiki Tiki Dylan ya terminó eliminado Tiki que se empieza a curar Se echa a los gotiquines Foku que tiene chaleco al 2 Casco al 2 Una P90 Y que más tiene Una XM8 Ahí aguantando Gotispor que le vaya a cocigar Empieza a disparar Tiki Tiki que saca el escarro Rompe la pared Empieza a hacer daño Gotispor que empieza a analizar Cómo puede entrarle Porque esto no es una clasificatoria Estamos enfrente a los mejores jugadores De Latinoamérica En este momento Lo tenemos a Broco Que está bajo general Que va retrocediendo Parecía que quiere buscar Un poco de altura Furio Gaming Que sigue aguantando Con Tiki Con Fokus Los dos dentro de la casa Ninguno quiere asomarse Parece que Tiki ya no tiene más botiquines Está esperando que la actividad de Alok Se haga presente Y pueda curarlo Foku que sigue mirando A veces se acerca A volar alguna cabeza Con esa XM8 Y la Thompson La Thompson de Tiki Tiki que lo ve pasar Empiezan a disparar Recibe daño Lo dejan en 137 Ahora sí decide entrar No quiere arriesgarse de más Sabe que tiene gente por fuera Gente por dentro Veremos Cómo se acomoda Gotispor Furio Empieza Fokus a ruchar Pega un ungeal Lugra derribar uno Baja Tiki Quiere derribar al otro Tiki que se planta con Foku Logran derribarlo Gotispor que empieza a sufrir Tienen uno de los sujetos en el piso Lo derriban a Tiki Ahora queda Foku solo Tiki que tiran una pared Ahí para revivirlo Y ahora a ver si lo puede revivir Lo reviven a Tiki Foku que prepara la P90 Que quedaba en 34 De vida Gotispor que ahora sufre Parece que lo pueden rematar Lo ve Si lo remata nomás Foku que ha bajado con la P90 Y queda Broco Broco que termina eliminado Y Luffy que se lo puede llevar a los dos Pero estaba muy lejos Muy lejos Estaban si estaban los tres Seguramente se lo podían haber llevado Pero Dylan Tiki y Foku Ahí lo ve Creo que le puede dar Ah no 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 Luffy como último Sobreviviente Impresionante Impresionante Uy está horrible El escarazo Que le pegó Y Focus Y Tiki siguen aguantando Se está curando Ojo que si eran los tres De Gotispor Lo van a arrullar Luffy Oh 165 Que rápido que son Que rápido Que bien que maneja la car Que bien que maneja la car Lo está esperando Lo está esperando Saben que están muy tocados Que buena decisión Que tomó Focus ahí Buenas noches a todos Bienvenidos a los monstruos Dijo un amigo Lo tenemos a Luffy Que está mirando Esperando Toda la acción está acá Le vienen por izquierda Le vienen por derecha Decide ingresar a la casa Mientras Foquito y Tiki Lo están aguantando Foquito que se mantiene En la parte de afuera Aparte tiene escopeta Dos tiros Ojo que con esta Puede levantar Mira muy bien Recordemos que acá Las armas no tienen Atributos Tenemos a Tiki ahí Esperando Ahí Tiki le puede dar Empieza a disparar Tiki Le pega 14 Nomás de daño Y Luffy que sigue aguantando Cuando le van Y tiene doble sniper Tiene doble sniper Puede ser que se le complique Se tira ahora Y Focus que lo puede estar Esperando en la parte de abajo Tiki en la parte de arriba Ahí se va a encontrar Con Focus Focus que le da con el escopetazo Le pega un buen GA Y se lo puede llevar Y se lo lleva nomás Gotispor eliminado 4 kills Para Focus Todo Gotispor Eliminado en la mano De Focus Que va a tirar un emote Nos choca en los 5 Le dejamos un buen like Y sigue bailando Mala decisión de Gotispor Cuando bajaron a Tiki El tercer jugador de Gotispor Estaba lejos Focus tenía 34 de vida Eliminado Vemos a Suprem Que se mantiene Ahí arriba En el garage La zona por ahora No se define Para ninguno De los chicos de Brasil Tenemos Al representante De Sudamérica Piojo En el piso Shock Que no va a poder salir De ahí La tiene muy complicada Va a tratar de revivirlo Pareciera que Toda la confianza Está puesta Y la esperanza En los chicos de Newstar Que Fede lo terminan De derribar Santi Que va rotando Le dieron a Fede No le dejaron Chance De revivir Ni de nada Ahí lo vemos A Santi Garro Que está luchando Por el sur Para llevarse Esta primera sala La motivación Acá no es en premio Acá es el honor Porque todos Quieren quedar En lo más alto Quieren demostrar En estas scrims Entre Brasil Y Sudamérica Que somos los mejores Que no tenemos Nada que envidarle Ahí lo vemos Como le dispara Al auta A los chicos De Wild Eastport Wild Eastport Empieza a sufrir 150 por parte Del auta Sufre Shock Sufre Piojo Piojo en el piso Shock eliminado En manos de Newstar El único que queda Es Brasil Contra Newstar Newstar Que tiene 3 jugadores Tiene que tratar De ganar zona Tenemos a los de Red Calunga Que se mantiene En la garita Tiene toda la posición Pen que mantiene Su posición Dentro de la casita De concreto Ahí esperando Que se vayan acercando De a poquito Calunga Que lo empieza a recibir A los chicos de Newstar Newstar Que va avanzando De a poquito Por ahora La antena Lo está beneficiando Quedan 12 jugadores Vivos Se encuentra Pen, Calunga Inetezeta Y los chicos Nuestros chicos De Sudamérica Newstar Tenemos 3 kills Para Santi Una para Lauta Dos para Lauta Una para Fede Y una para Cerbe Inetezeta Que con 4 kills Impresionante La kill De Calunga Calunga Que ya va acomodando Acumulando 12 kills Y Pen que tiene Solamente 2 kills Y ahora todo Parece que Calunga Puede llevarse Esta sala No es que lo quiera Mufar Nada Pero Calunga Tiene 12 kills Tiene la zona Tiene la garita Tiene toda la altura Se tiene que acercando De todo lo costado Inetezeta Que se encuentra Un poquito más lejos Parece tenerla Un poquito más complicada Newstar Que tiene que aguantar Por ahí Puede lograr Un buen podio Si se mantiene Ahí esperanzado Y con paciencia Pen que tiene que avanzar Pero no encuentra El momento Inetezeta Que ve La oportunidad Y me parece Que va a avanzar Ahora Es ahora O nunca Es ahora o nunca Pero lo tienen que hacer En automóvil Porque la tienen Muy lejos a la zona Tienen a los chicos De Pen a la derecha Newstar Que mantiene su posición Están curando Empiezan a pegar Los chicos De Calunga Calunga que no quiere Que nadie se acerca Dos van por delante Dos van por detrás Dexter que empieza a disparar Dexter que pega Un cabecera 87 Sigue pegándole este Alemao que le cubre Las espaldas Se lo lleva Alemao Se lo lleva Dexter Empieza a sufrir Inetezeta Que le queda Solamente un jugador Pen Que va avanzando De a poquito Agachadito Calunga que va pegando Newstar que queda Con dos jugadores Santigar que la esperanza Santigar que termina en el piso Lauta que queda como Único sobreviviente Recaluga que se lo quiere llevar Empieza a sufrir Lauta el único de Newstar Brasil Contra Lauta Lauta que aguanta Se planta abajo Lauta Vamos gordito Te esperamos Confiamos en ti Saca el escopeta Dos tiros a tiempo Difícil Elimina a Lauta Entonces define entre Pen y Recaluga Caluga que mantiene La posición Tiene muchísimas kills Lo bajan a Morato Llega Black Black que dispara Con el sniper A ver lo tiene Del lado izquierdo 123 No puede dar Avanzada a poquito Rec Avanzada a poquito Black Van avanzando Todo Rec Va preparando el MP40 Arriba Calunga Que tiene a Morato En el piso Solamente queda Alemado Y queda un one head A ver que hace One head Lo está esperando Quiere que se acerque Esta me parece Que se la puede llevar Pen Que tiene la ventaja Black que va a disparar Rec Saca el MP40 Sigue disparando Solamente Queda uno solo De Calunga Termina eliminado Por la zona Y esto es Buya Claro Si señor Buya Buya Para P El equipo Por eso Lo va a aprovechar El desnivel Porque no quiere perder Cuando le van a arrullar Yo le dije que igual Le iba a arrullar Queda Cerbe Solo empieza a pegar Cerbe Logra derribar uno Trata de confirmarlo Entra por una puerta Sale por la otra Y lo puede confirmar Y se lo confirma Gary Y queda Cerbe Contra dos Queda Cerbe contra dos Porque eran cuatro Contra dos Ahora son dos Contra uno Hicieron buen negocio Ahí va Schock Que le empieza a disparar Se lo termina Llevando Se lo termina Llevando Cerbe Cerbe impresionante Está intratable Está intratable Aguantando Aguantando Porque no le está saliendo Las cosas Solamente Queda uno vivo Uno vivo Si eran cuatro Contra dos La hizo muy bien Savage Que tiene que adelantar Y por ahí está Cerbe Guarda Cerbe Que tiene gente Por todos lados Tiene que ver Como trata de llegar Inetrizeta Que se mantiene Ahí En el hoyo Y lo están apuntando Lo están apuntando Los chicos Inetrizeta Tienen que tratar De pasar desapercibido Gotisport Que tiene gente De vida Por toda la zona Payne Que quiere llevarse Este mapa Por eso van adelantando Ahí lo vemos a Black Que va recibiendo Algo de daño Le da el respirador Avanza De a poquito Rick Que se encuentra Un poquito más alejado Lo bajan a D3 D3 que termina eliminado Esa fogata hermosa Black que lo tiene Gotisport Que empieza a pegar Todas las kill Las quiere Gotisport Por ahora en general No hizo ninguna kill Pero seguramente Se va a venir una kill De general Que dispara con cruza Veroco Que se encuentra con el SBD Disparando por derecha Disparando por izquierda Pero está observando El pato se tiene que jugar ¿No es que te interrumpas? ¿Estás en Brasil vos? Sí Sí, sí ¿Estás de spec? Sí ¿Qué pasó? No, no, no No, no, no Chau, chau ¿Pasó algo raro? No, no, no Te quería preguntar Por los dos Quería entrar Chau, chau Chau Acá hicimos la gestión Acá putin hace todo Nos tenemos a Luffy Que está despegando Con el AW Pega doble snipada Pega uno Pega dos Y las kills Sigan todas Para Gotinsport Cuando Pen pierde A su jugador Black Va corriendo Herd Va corriendo De a poquito todo Serve que tiene tres kills Serve que se mantiene En la posición Serve que quiere pasar Desapercibido Son nueve personas Serve el único representante Del sur en este momento Aguantando Newstar Haciendo todos los deberes Para terminar de nuevo En el podio Rike se encuentra Detrás de la pared Cuando empieza a disparar Empieza a recibir Herd que termina en el piso Rike lo quiere revivir Rike no puede Rike pega un cabecero Rike termina eliminado Serve que sigue aguantando Serve que termina en el podio Lugar en el podio Sea el tres sea el dos Pero serve termina en el podio Moreira que está disparando Lucas que va retrocediendo Serve que se mantiene Cuerpa tierra Como si fuera un soldado En plena guerra Lo tenemos ahí Esperando Sigue esperando Broco Pega Pega Moreira que se está curando Lucas que termina en el piso Moreira Está solito Está solito No pueden revivir A ver como hace Moreira Para salir vivo de ahí Cuando logra bajar A uno de sus contrincantes Serve Aguanta Pasa desapercibido Y Lucas Que termina por morir Moreira que aguanta Aguanta La zona que le empieza a pegar No le quiere dar la kill Aguanta Aguanta Y serve Aguanta y serve Empieza a adelantar Moreira Lo terminan eliminando Serve Y se lo terminan Llevando a Moreira Goddipo Canta Buya Si señor Buya con 12 kills Ay Y serve Estuvo a nada A nada Sinceramente Este mapa Yo creo que a Furio Gaming Lo acomoda mucho Lo he visto Y Ay lo vemos a Foku Que está disparando Lo pueden derribar Tira una pared Estos desniveles Por ahí te complican un poco Para tirar la pared Diego que también Quiere ayudar Quiere al enfrentamiento Tiki que tiene dos kills Pero lo derriban a Tiki Dilan que trata de ayudarlo A su amigo fiel Y Foku Que se va sacando a poco Tiki Que parece que no lo pueden rematar Pero tampoco lo pueden ir A curar Foku que va aprovechando El nivel del lado izquierdo Dilan que termina en el piso Queda Foku Queda Dilan A ver si lo muffaste No lo muffaste Tiki Termina en el piso Diego y Fokus El duodo dinámico Mientras Fokus está curando Diego que trata de pasar Desapercibido No quiere saber nada Va retrocediendo La zona le cierra En el centro Donde se encuentra Furio Gaming Tiki termina eliminado Dilan que pueden revivirlo Le tiran emote A Tiki A Dilan Le tiran emote Le tiran emote Son re atrevidos Le tiran emote Son los de Godisport Ya se plantó Furio Gaming Contra Godisport Ya está la bronca Le van a ir a arrullar El calunga Que termina eliminado Le tiran emote Que atrevidos Que son No Esto se está picando Argentina Brasil Cada vez más picante Más picante Y más anseo Que nunca Esto pensaban Que en Brasil No pasaba Así gente Pasa en Brasil Pasa en Sudamérica Pasa en Norteamérica Y en cualquier parte del mundo Porque la gente La vive con todo Diego Que termina en el piso Lo van a rematar a Diego Solamente queda Focus Lo van a tratar de buscar a Focus A ver Van a cazarlo Godisport Que le quiere llegar Focus Que se mantiene con la MP40 Tiene gente por la izquierda Ahí en la ruina Observándolo Escuchando su movimiento Y ahora le llega gente por derecha Le van a llegar por todos lados Y le pasa por el cotado No lo ve Y Focus empieza a disparar Cuando pasa por la ventana Ahora si lo ven Va a salir por la ventana Ole Va por la ventana No salta a las cajas Trata de ganar un poco de altura Con el siguiente Pero no le queman el pecho Y se lo lleva Godisport Godisport Eliminando Furious Gaming Y mufando Como siempre Putin Ahí lo vemos A Luffy A mi no me hagas cargo Yo no le di ganador a nadie Yo dije Si Nada mas Empieza a disparar Godisport Que quiere llevarse las alas Que era Black Dragon Black Dragon Que intenta disparar de lejos Y Netezeta También solamente queda Wildisport Parece que esto Se la puede llevar a Brasil De nuevo Wildisport Que se tiene que mover Black Dragon Con Pedro Ahí que está aguantando A lo que tiene altura Empieza a pegar Intenta tirar una pared La intenta Y la tira nomas General Que aguanta en la ruina Tienen la zona No se van a mover demasiado Y BD Que tiene que adelantar Un poquito Tiene unos metros Y tiene Pedro Gente Ahí cuando empiezan a llegar Entre todo Pedro tira una pared Responde con otra pared Prepara el MP5 Pero le van a llegar Entre todo Empieza a disparar Pedro Pedro Trata de derribar Alguien no puede Lo derriban a Pedro Y termina eliminado Black Dragon Godinete Z Que empieza a llegar Y hacer kill Pero parece que Godinete Z Quiere llevarse todo Porque sigue sumando Kill Es un suaber Wild Que termina eliminado Esto se define de nuevo En el Brasilero Godinete Z Cuando quedan 7 jugadores Revivo Pato Que va llegando Y va dándole el respirador Recibe un una y paso Supren Que recibe otro Y lo tiran al piso A un Que sigue aguantando Dispara con la Thompson Mi querido Thompson Lo reviven A Supren Supren Que ya está de nuevo En batalla Cuando le llega más gente Pato Que va arrullando Con el MP40 Lo quiere derribar Luffy Que también prepara Despliega todo su potencial Y a esto de Buya Nuevamente Para Godinete Z Con 10 kills Gana de nuevo El team impar Goddysport Se hace De Malvinas Gaming Como manejan Que rapidez Que tienen Para usar El sniper Ahí lo vemos A Juanse de Samurai Que va adelantando Savage que se mantiene vivo Y parece que puede cobrar Hay venganza Ahí lo vemos A Liguen pegamos Demuestra Liguen Demuestra que el sur También puede pegar Con la car Con el sniper Cualquier tipo de sniper Podemos dar cátedras Y Kache Que se encuentra Ahí esa riquita De sus compañeros Payne tiene que pagar Payne termina pagando En manos de Inet Z Solamente Quedan dos equipos De Sudamérica Juanse Está haciendo Increíble Lo que está haciendo Juanse Inet Z Que ya se encuentra Ahí cerquita De Saba Savage Que lo quiere ir a arrullar Y lo vemos aquí Lo vemos a Liguen Lo vemos a Gonzi Igual que Kache Kache Que se va acercando Este es un enfrentamiento Entre 4 vs 4 Empiezan a morir Gonzi Que se logra llevar Al primer Inet Z Empieza a asomar El sur Gonzi Que lo mira Están divididos De dos en dos Dos por una izquierda Dos por derecha Liguen Que ve como le disparan Kache Que empieza a acercarse Tiene que tirar un par de granados Ver como asoma Con su arma De corta distancia Que es un MP40 Inet Z Que va retrocediendo Porque perdió Un jugador importante Y ahora tiene que rearmarse Retrocedieron Lo hicieron retroceder Los chicos De Savage Y tienen que ganar zona Inet Z Que ya tiene zona Ahora tienen que aprovecharla Y ver como la usa A su favor Juanse Mira Juanse Juanse No quiere saber nada Juanse aguanta Todo lo que más puede Alemau Que tiene que moverse Lo de Red Kalunga Porque no tiene zona Igual que Godispor Godispor La tiene complicada Porque tiene que subir Savage Que quinta Intenta Y quiere llegar A ver como aprovecha Tiene que ir por izquierda Por derecha Y lo vemos a Cache Lo vemos a Gonse Que termina eliminado Li Wen Que va por el lado derecho Tiene que intentarlo Es el momento Y necesita que le complique la vida Y lo vemos A Uns A Uns Que empieza a disparar Con la cara Se logra llevarlo Savage Que empieza a pegar caro Se lo lleva a Li Wen Li Wen Que termina eliminado Cache Que termina en el piso Y quiero terminar en el piso Solamente queda Un jugador del sur Y es Juanse Que sigue aguantando Siempre un jugador Nos queda sobre el final Luego vemos a Broco Que está tratando Y dispara a Luffy Que logra sumar otra kill Red Calunga Que queda solamente Con One Head One Head Que empieza a disparar Con la Thompson Queda muy poca vida Se lo llevan Lo interceptan Por la puerta Quedan 8 jugadores vivos Quedan 3 team Por lo menos Lograremos un podio En esta Lo vemos disparando a Poto Luffy que termina en el piso Se lo lleva a Juanse Y es Juanse Que empieza a carroñar Algunas kills Ahora intenta bajar Aunque come un poco de daño Por la zona Son 7 personas Que está viva Gotis porque quiere repetir Buya Ya tiene 2 Buya Este puede ser el tercero Y Netezeta Que con 10 kills Quiere llevarse su primer Buya Va al Rush Y Netezeta Contra Gotis Por Gotis Porque intenta avanzar La zona que va cerrando De a poquito Netezeta Que lo tiene por delante Lo tiene por detrás Y Juanse Que trata de pasar Esa percibe Y empieza a pegar de lejos Yo no sé Si me hubiese mostrado Ahí tendría que haber aguantado Un poquito más Y Netezeta Que está sufriendo Tiene a 1 en el piso A Uns que va avanzando Está cobrando A ver si puede soportar Empiezan a disparar A Uns que sigue Juanse Que termina eliminado Sigue aguantando Juanse Juanse que queda Juanse que logra El segundo lugar Bien Juanse que queda solito Empieza a disparar Juanse Contra Gotis Gotis Y esto es Buya para Gotis Tercer Buya Para Gotis Y Samurai Queda A mi me sacó De la primer sala Es a todo el mundo No es A nosotros solo Uy toma También está complicado Serve está complicado Solamente queda Lauta Ah tira Nemote Hey Santi Le tira Nemote Mirá Modestia Mirá Modestia Pero nosotros Lauta le tiramos De la risa Del piso Lauta también La tiró delante Ah mirá Le tira Nemote De la risa No Le están tirando Nemote No Lo que pasa es que Lauta le tiraban El piso Tiran flores Qué linda Mirá mirá Es más rey No Qué Mirá Mirá Tira los botiquines Mirá A ver No Mirá 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 Disparaban las muertes Los hijos de puta Que tarado que somos Hay que hacerle la risa loco De la risa Esa ave de mierda la tiene a nivel máximo, caen al toque, aquí lo mataron en el aire No para boludo, no para, yo le doy a like, perdón pero... Si, boludo... No para, sigue tirando el botiquín... No bloqueaban luego... No, mirá lo que hace, tiran todos los botiquines, todas las armas... Nooo, nooo... Nooo... Eso es cuando... Eso es cuando quedaron en el lugar de caída, boludo... Nooo, amigo... Son los más... Que hijo de puta, amigo, nooo... Ya vea, le llegue una cuadra, wey... Mirá, mirá... Mirá que le llegue una cuadra... Mirá ese, wey... Ah, que hijo de puta que son, boludo... Se la mandan... Se la mandan, si... Se la mandan... ¿Y ahora qué van a hacer, boludo? Mirá, se estuvo en la camioneta... ¿Qué hacen con el loot ahora, boludo? No sé... Si o no... Mirá... Black dirá... No, no era nada... Nooo... No, se mató solo el otro... Nooo... No, se eliminó... Se eliminó, boludo... Nooo... Qué buena... Se van a matar todos, gato... Se van a matar, gato... Se van a eliminar, gato... Nooo... Qué buena... Y eso también está vendido... Se van a matar, gato... Mira, se van a matar, gato... Se van a eliminar, mira, mira... No, no... Se van a matar, amigo... No paran... Efe, que estás en enfrentamiento... Con vos... Ay, Dios... Ve cuatro, sigue... Ve cuatro, sigue, ve cuatro, sigue, boludo... No, mentira... ¿En serio? Te lo juro... Jejeje... 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 Nooo... Amigo, sigue... Amigo... Jejeje... Están reservados... Jejeje... Son re cargosos... Son re cargosos... Son re cargosos... Son más cargosos que vos... Jejeje... Son más cargosos que yo... Ni yo me animé tanto... No, es verdad eso... Ni yo me animé tanto... Nooo... Amigo... Siguen... Jejeje... Jejeje... ¿Qué flasheó el de la granada? Me pregunto yo... Jeje... Se eliminó de una, boludo... Ese... No le cabió una... Y Godisport... No, ¿qué te haces vos, Godisport? Nooo... Te muertes también... Nooo... Te muertes también... Nooo... Es que eso es para que respeten los ideales, wey... Nooo... Esa mierda... Nooo... Amigo... Si estas son las premias, más o menos... Alta macumba, pobre... Jejeje... Y NTS está en enfrentamiento... Ay, Dios... Nooo... Nooo... Gente... Lo re danzaron... Vamos a moverlo con eso, weyane... Ay, un post... Si, uno a uno... Y Malvinas quedó Juanpa... Uh, entró uno a uno... Nadie usa... VSS, no? Muy poco... Muy poco lo vi usando VSS, eh... Ah, amigo... No, no... Están... Están idos... Ah, los V4 siguen... Los V4 siguen... Y NTSZ que intenta derrullar... Y NTSZ que intenta derrullar... Que viene su enfrentamiento... Savage que va llegando por ahí... A ver si lo encuentra... Amigo... Estaban viendo el directo, dice... Uh, mirá... Ni bueno usando la VSS... Nah, pero... Muy buena onda, gente... Muy buena... El sábado primero... Si, si... Va a estar re lindo el sábado primero... El sábado... El sábado... Se pudre todo el sábado... El sábado un emote va a ser... Muy picante... Muy picante... Ah, si... Mira, acá hay uno usando VSS... Morato... Ahí agarraron todos... Se van... Qué personaje... Y NTSZ que pierde solamente un jugador... Savage... Que mantiene... Bien, bueno... Buena posición para Savage... Ah, mi... No, el sábado... No, el que se eliminó... No, el que se eliminó... No sé que falló... Capaz que le dijeron... Vamos a eliminarnos... Y le hicieron eliminar solo... Andás a ver... Mirá, mirá cómo corren... Mirá cómo corren... Mirá cómo corren... Andás a mostrar, mirá... B4, B4... Jajajaja... Jajajajaja... Jajajajaja... Qué tarados que son... La puta madre... Esos B4... Son unos muertos... Jajaja... Amigo, mirá, mirá, mirá los tanes... Te vienen hace... Gatos... Se hacen los pilas tirando emotes... Tienen un treado en el orto... Los pelos tu, eso... Jajaja... Se repico... Hagámosle, los cuatro... Esos cuatro mañana, güey... Tienen un treado en el re orto... Yo cuatro... ¿Cómo no mate eso? Muerto de mierda, boludo. Que gato, mirá como joden amigos, son re muertos. Vuelen a Porsche en la moto, gato. Vuelen a Porsche en la moto. No. Re plagas son, boludo. Son re plagas, si. Yo me cague de risa, boludo. Son re muertos. No me voy a caer a la muerte, no me voy a caer a la muerte de Lauta. No, van a tu muerte y le tiran sal. Nooo. Creo que están, deben estar mirando el directo. Deben estar mirando el directo. El Lauta está re quemado y van hasta la muerte de Lauta. A ver si saca el mp40 Andy. Saca el mp40, dispara Andy. 3.60. Vamos Andy, pegue Andy, pegue Andy. Tira otra pared Andy, prepara la mp40. No sé, timo tres paredes cuando logra hacer una... Otra pared más, tira Andy. Oh, le están dando ya por detrás. Le pegan de todos lados, se lo lleva Inet Z. Solamente queda Wiley Sport representando a Argentina. Y Juanpa, mirá a Juanpa. Ojo. Vamos Juanpa. Alemau que termina eliminado de Red Calunga. Gotisport. Gotisport va de nuevo por el Bugulla, gente. Va de nuevo por el Bugulla. Inet Z, que se encuentra en la parte de arriba, que va a bajar a través del automóvil. Va a arrullar. Tira pepasos al runner brasilero. Luffy. El runner brasilero no. Era Broco que tiraba la pepa doble mp40. General que tenía. Ese era el runner brasilero general. Que tiraba la pepa. Ahí lo vemos como empieza a disparar Luffy. Cuando le va por un lado, le va por el otro. Le tiran con SBD. Le disparan con todos. Me parece que ya lo están descansando. Luffy que sigue disparando con el mp40 cuando le van por el lado derecho. Pega un saltito. Le llevan por detrás. Lo que sigue disparando. Y se terminan llevando a lo Inet Z. Ya Gotisport está loco. Y Guapa que la está aguantando. Da igual. No quiere ni disparar. No se movió de ahí con todos los títulos. Escucharon. Maravilla. Y se tienen que mover. Y le van a arrullar. Le van a buscar. Le van a buscar. Le tiran granada por todo lado. Ponen pared. Los chicos da igual. Colaron una granada hermosa. Cruz que puede sufrir. Gotis porque va a arrullar. Prepara el mp40 a Luffy. Creo que le van a tirar una granada. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería el sueño todo. Tiene pepa encima. Y tiene. Oh que lindo. General que tiene un pepazo. No. No están ahí de ese lado. Los chicos igual. Los chicos igual están en la parte de arriba. Ah está Shokai. Lo veíamos. Oh Rasita. Rasita. Rasita que lo sacan a pasear. Le hacen daño con el mp40. A ver si le entran. Rasita. Por lo menos que se logre bajar uno o dos. Walisport. A ver Walisport si pueden. Parece que no disparan. Los chicos no disparan. Shok está recibiendo daño. Lo espaldean. Lo derriban. Tira un par de granada a Cruz. A ver si puede llevárselo. Ahí. Salud. Cuando esternudaba. Cruz puede llevarse uno. Cruz queda a Juampa solito. Contra toda la escuadra. Ojo. 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 Vamos Juampa. Vamos Juampa. Vamos Juampa. Vamos Malvina. Es Malvina. Vamos Malvina. Tiene el primer pepazo Juampa. Tiene el primer pepazo. Le empezó. Le vengo a ganar a la segunda pepazo. Vamos Juampa. Vamos Juampa. Tiene el Juampa. Vamos Juampa. Mucha. Mucha. Juampa. Juampa. Vamos Juampa. el primer bulla sudamericano merece like si señor bulla de maldina game 0 3 kill que acumula shock Andy que también se encuentra expectante, nadie quiere arriesgar a Dima me parece a Dylan la agarraron a Dylan no lo puede curar, se lo lleva serve a Dylan y se está curando serve y Tomás que lo está segundiando ahí va adelantando Tomás de a poquito que creo que se puede cruzar con Focu Focu que lo recibe de frente empieza a disparar aprovecha la distracción de sus rivales va avanzando de a poquito quedan 11 vivos le empieza a disparar a serve que tira una pared con Tomás Tomás que saca el MP40 recibe daño por detrás y lo llevan a Tomás cuando estaban en pleno enfrentamiento con Focu y tiene a los chicos de Wild Esports y Samurai Wild Rasquita boludo Rasquita ¿Cómo se tiene Rasquita? Rasero Rasero el Focu que aprovecha el enfrentamiento le tiran un pepazo encima le erran le tiran otro pepazo lo dejan a 10 de vida cuando parecía que se lo podían llevar le tiene que romper la pared Wild Esports que va por el Buya Andy que va y espaldea a los chicos de Wild a ver Focu que queda en la última zona le van por detrás le empiezan a disparar va a hacer el giro se lo lleva Focu canta Buya no canta Buya se lo lleva Andy se lo lleva Adela y canta Buya Samurai con varias kills en su haber el último Buya parecía